alo esa maldita bulla de este tipo hay una bulla del diablo no hay que funcionar que pasó con quien hablo mire hermano baja esa música para que no oye Miguel me está diciendo tú todavía está hablando porquería con lo que pasó con Roberto con la pelada yo le dije a Roberto que si él quería que yo le iba a juquear y se lo iba a dar gratis que tú quieres que yo haga pero desde está hablando a caballar mi hermano pero está baboso pero como que baboso señor si le estoy diciendo ay hermanito yo te voy a juquear y te iba y hasta el corte gratis se lo iba a dar que es lo que está hablando está hablando bien directo pregúntale a Miguel claro porque me quille con él si me dice que haga un trabajo le hago el trabajo bien y todavía se está quejando que tú quieres que yo haga es un cliente compadre el cliente siempre tiene la razón entiende piensa en eso ande el diablo oye Emma dile a Roberto que que haga lo que es su maldita gana porque si le estoy diciendo a él que lo iba a juquear toda la mierda que tú quieres que yo haga oye me practicando con la gente que tú estás mi hermano sabes que es verdad yo estoy practicando Emma y si viene a traer a Roberto para la barbería voy a seguir hablando mierda y se lo voy a decir a la frente de su misma cara que Emma no quiero ver a Roberto y a la barbería ya no te pongo a hablar porquería porque vengan todito ustedes me pregúnteme si a mí me importa Emma dile a Roberto que venga hoy mismo para acá aunque esté practicando y lo esté haciendo bien y estoy comenzando que tú quieres que yo haga pero compadre si usted no sabe una mierda no se mete en esa porquería si usted no es balbero no te mete en esa mierda ay te me va a insultar Emma tú millón Roberto que se me venga un maldito oíte ustedes tú vas para la barbería ahora yo voy para allá para Westfield yo voy para la barbería ahora mismo hablando para acá para ver si es verdad que quieren ustedes ustedes tienen lo más grande que yo vamos todito vengan todito cruza la calle y párate atrás al lado de lo que estoy oye que pasó aquí parqueando yo pasé por ahí y un viaje subo ahí no te vi a ti porque yo estoy llegando yo estoy llegando yo tengo trabajo yo estoy llegando ah pues ven llegaste aquí al licuestor yo estoy aquí frente al licuestor ven en la licuestor espera que estoy llegando estoy como a los bloques ok di que viene por ahí todo cruza la calle y viene para allá cruza aló mira estoy saliendo del carro donde tú estás oye yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí mira estoy saliendo del carro estoy mirando la barbería donde tú estás entra para acá para el licuestor ven ahora tú quieres que yo llegue para la licuestor yo no voy para ninguna licuestor ven tú para acá yo tú quieres hablar de la barbería ven para acá ven para acá tú me dijiste que estaba tres minutos de aquí que yo pasé por ahí Jesús estaba ahí en la barbería yo estoy afuera de la barbería en el carro estoy parado aquí afuera al frente del hotel del carro al frente del bonete a donde tú estás tú estás parado ahí aquí estoy parado al frente de la barbería que estoy mirando la barbería ahora me meto está bien que te parado frente frente afuera tú estás fuera verdad afuera estoy parado no te muevas de ahí espérate, estás parado afuera, estás parado arriba, arriba, arriba dale pa allá, lecto se metió lo estaba ahí y que pasó dónde tú estás que te estoy pegando pues ya pasé ahora mi amiguito estás ahí parado yo estoy aquí afuera ¿a dónde tú estás que te estoy pegando? ven que tú te crees que tú eres bravo ven que yo estoy aquí ven Yo estoy afuera, arriba del carro mío, yo estoy afuera, ahora en tu casa, yo estoy afuera, operándote así para ver si es verdad que te desgrada. Dale la vuelta, dale la vuelta, que estás aquí afuera, dale la vuelta. Sí, sí, ven, dale la vuelta, coño, que ustedes creen que son bravos, ven, que dale la vuelta, ven. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, que voy para allá ahora mismo. Que estoy mirando todos los carros pasando, ven, a donde tú estás. Tírales, tírales, tírales. Ven, venga, venga, sí, ven, a donde tú estás. Loco, yo soy Rubén, esto es una broma telefónica. Coño, yo estoy mamá, yo soy su maldito. Pues Manny, que llamó, diga, para que hiciera alguna broma. Diga, Manny, este hijo su maldita, su maldita vida y su maldita abuela, porque madre no tiene, que se mete un día en te roto el coño y coja otra persona, no me jodan a mí. Escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén el Papalote. Ya veneno. Babaje. Pechito. Pechito.